Mientras cursaba estudios universitarios de economía, perteneció al grupo Canción del Pueblo junto a cantautores como Elisa Serna, Adolfo Celdrán, Ignacio Fernández Toca o Carmina Álvarez. Más adelante se unieron al grupo, entre otros, Manuel Toaria y Julia León. Se trataba de un fenómeno paralelo a la nova canso catalana aunque, tal y como ellos declaraban, sin la financiación y el apoyo de la burguesía como en Cataluña, fue a partir del acto fundacional de este grupo, que tuvo lugar en noviembre de 1967 en el Instituto Ramiro de Maestu de Madrid, cuando salieron del ámbito universitario al que habían limitado sus actuaciones. Ese mismo año, al igual que se había creado Edixa en Barcelona, se crea la Sociedad Anónima Editorial Universitaria Madrileña, Edumsa, que produjo discos del colectivo musical Canción del Pueblo con el título unitario de ensayo.